El omega 3 ha ganado fama por sus múltiples beneficios y se ha convertido en un tema de gran interés en el ámbito de la nutrición y la salud. Sin embargo, es posible que aún tengas dudas sobre por qué es importante tomar omega 3. En este vídeo descubrirás por qué tomar omega 3 es crucial para tu salud. Para comprender por qué tomar omega 3 es fundamental para tu salud, es importante que conozcas la función que tienen en el organismo los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Los ácidos grasos omega 3 y omega 6 son un tipo de grasas denominadas esenciales, porque tu organismo no puede sintetizarlas y por lo tanto es necesario incorporarlas a través de la alimentación. Debido a que no puedes sintetizarlas, la cantidad presente en tu cuerpo va a depender directamente de la proporción que contenga la comida o los suplementos que tomas. Los ácidos grasos omega 6 favorecen la acumulación de grasas, la rigidez de las membranas celulares, la inflamación, la coagulación y estimulan el crecimiento celular. Por el contrario, los ácidos grasos omega 3 reducen la producción de células grasas, favorecen la flexibilidad de las membranas celulares, son antiinflamatorios, anticoagulantes, regulan el crecimiento celular e intervienen en el desarrollo del sistema nervioso. Debido a estas características, suele considerarse que los ácidos grasos omega 3 son grasas saludables, mientras que los ácidos grasos omega 6 son grasas perjudiciales. Sin embargo, para una buena salud es crucial mantener un equilibrio adecuado entre ambos tipos de grasas, ya que ambas son necesarias para el funcionamiento óptimo del organismo. ¿Cuál es el problema? En la alimentación actual y en la forma de comer moderna, donde el consumo de alimentos altamente procesados y aceites refinados es excesivo y se tiende a reducir el consumo de pescados y verduras, existe un desequilibrio entre los ácidos grasos omega 3 y los ácidos grasos omega 6, lo que provoca que haya en el organismo un exceso de ácidos grasos omega 6 y un déficit de ácidos grasos omega 3. Cuando prevalece un desequilibrio de estas grasas en el organismo, con un exceso de omega 6, se favorecen los procesos inflamatorios, lo que puede contribuir al desarrollo de muchas enfermedades, tales como las cardiovasculares, autoinmunes y el cáncer. Sin embargo, aumentar los niveles de ácidos grasos omega 3 ejerce efectos supresores sobre dichas enfermedades. Así que ya sabes, aumentar tu consumo de omega 3 es de vital importancia para mantener una proporción adecuada de estos ácidos grasos en tu organismo y así reducir los procesos inflamatorios dañinos. Esto puede ser clave para prevenir enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, cáncer y otras afecciones relacionadas con la inflamación crónica. Si quieres saber qué alimentos son ricos en omega 3 y cómo conseguir unos niveles de omega 3 saludables, no te pierdas el próximo vídeo en donde te lo contamos. Si deseas aprender a comer sano, puedes ver los vídeos de nuestra lista de reproducción comer sano para una buena salud y un peso saludable. Si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Por una vida de equilibrio. ¡Hasta luego!